Para el ídolo mexicano, Saul Álvarez todo pelea implica un nuevo desafío y más cuando se tienen grandes objetivos, como el de limpiar la división de los medianos en este 2019, en su visita a la CDMX, dentro de la gira promocional que realiza, junto a Daniel Jacobs, con quien chocará el próximo 4 de mayo en la arena T-Mobile de Las Vegas, acompañado por su equipo de trabajo integrado por Eddie y Chepo Reynoso, así como por su promotor Oscar de la olla, afirmó que el siguiente reto, después de haber derrotado a Yenadigo Lovkin, es vencer al campeón mundial estadounidense en su próximo compromiso que disputará en la arena T-Mobile de Las Vegas y dar un paso más hacia su gran objetivo. En esa noche, el tapatillo pondrá en juego sus coronas de peso medio de la asociación y Consejo Mundial de Boxeo que le arrebató precisamente a GGG en septiembre pasado y buscará añadir la de la Federación Internacional de Boxeo que arriesgará Jacobs, en lo que se espera un espectacular duelo entre campeones, un campeón siempre debe tener grandes objetivos, la meta es conquistar los cuatro títulos de peso medio esté quien esté ahí, expresó el jalisayense, quien mostró orgulloso sus dos correas de rey en las 160 libras, más el vistoso fajín de The Ring, hay que ganar este 4 de mayo y sumar otro título, ya después se verá quien sigue para buscar a otro campeón, añadió. En alusión a que de salir vencedor podría buscar el cetro de la WWE o que tiene actualmente en su poder. El estadounidense Demetrius Andrade, apuntó que siempre estar en México será motivo de felicidad para promocionar sus combates y en cuanto a pelear en territorio nacional comentó que, solo ha habido rumores de pelear aquí, siempre era una de mis prioridades cuando empezaba, pelear en mi país cuando haya alguna oferta en concreto la analizaremos junto a mi equipo de trabajo, Jacobs promete gran combate for su parte, Jacobs reconoció que este combate es para él el más grande de su carrera. Después de los grandes nombres a los que ya venció, Canelo, esta pelea significa todo para mí, ya sea por decisión. Un knockout será un gran combate para los aficionados. Enfrentaré a un gran campeón, pero estoy seguro que ese día, yo seré el rey de la división, advirtió. En la conferencia de prensa también estuvo presente el titular del WBC, Mauricio Sulaiman, quien pronosticó uno de los mejores duelos de este año al ser de campeón contra campeón.